hey bueno parceros como están espero se encuentran demasiado bien espero que yo estoy muy bien ya pues en el viejito de hoy voy a estar muy melo porque estoy andando sin piedras entonces vamos a ir al poli a montar un rato vamos a mirar que todos me salen así entonces quedan hasta el final del viejito pues la re buena el parcero si ya pues lo bueno esta bicicleta es que cuando están sin caja andan demasiado ruedan mucho entonces es re melo entonces ya vamos bajando fiche marchaos tirañame las damos parchaos entonces ya vamos para el poli como les acabé de decir o de para el poli a grabar entonces quedan hasta el final del viejito que están muy melo si no se han suscrito te invito a que se suscriban se le han dejado sus labios y se lo lo dejan la revela pues es donde para el poli a grabar ya yo hago así casi siempre para el poli a grabar ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!